Con el atraque de buques de gran porte como el World Boy Air, se reanima nuevamente esta operación turística en Cienfuegos. Unos 120 cruceristas a bordo provenientes de Alemania realizarán un periplo por el país durante aproximadamente un mes. Este barco tiene un perfil de cliente alemane, se forma de parte de la empresa Mystic Cruises y está subcontratado por Nikko Cruises, que es una empresa alemana y Cienfuegos ofrece mucho. Ayer tuvimos nosotros en un fan trip e incluso hay más cosas que se puede ofrecer a la Javiera de Cienfuegos, por lo tanto estamos trabajando en él y como se sabe que hay varios shows de noche y hay ambiente de noche, pues los barcos deciden de quedarse aquí o acá overnight. Disfrutaron de lo más autóctono de nuestra cultura en su primer contacto con la Perla del Sur, segundo destino que eligieron en su travesía por la Mayor de las Antillas. En todo el boulevard se van a estar haciendo actividades con niños, están incluidas varias entidades como el Inder, Salud Pública, también va a estar en el club el Beni desde por la mañana, vamos a tener el Certeto Bellacosta, que va a estar ahí. En la zona del Parque Martí vamos a tener las actividades que siempre se hacen, por ejemplo va a estar la UNIAC con su peña los domingos, los NOU. Nuestra oficina de información turística se ha preparado para ello, estamos utilizando lo que es la tecnología digital, ahora mismo ya les hemos entregado a ellos un código QR con la guía de la ciudad en idioma alemán, donde los clientes ya desde el barco pueden escanear este código QR y pueden estar descargando la guía de la ciudad y también les hemos entregado el programa de las actividades que se van a estar realizando en la ciudad en idioma alemán. Ese es el tercer crucero que arriba a Radas y en Fueguera y que permanecerá aquí por una noche, para luego continuar su recorrido hacia Cayo Largo del Sur, María La Gorda y La Habana. Mayelin del Sol, Noti Sur.